Los usuarios están ahora elaborando unas papas. Pues mira Carmen, para merendar se me ocurre una cosa muy rica, unos canapés tan sencillos de palito de cangrejo, tomate y salsa rosa como lo que están haciendo estos chicos, que son unos cocineros muy especiales. Buenas tardes Paula. Hola, buenas tardes. Que estamos cocinando y con quién. Pues mira, estamos cocinando en unos canapés muy sencillitos, de cangrejo, salsa rosa y tomate. ¿Y por qué son tan especiales estos cocineros? Sí, porque contamos con la presencia de los chicos y chicas del Centro Ocupacional La Fa Inca. Sí, les ayudamos a cocinar mediante esa guía visual, esos pictogramas, por ejemplo así, que habéis elaborado aquí en el Instituto de Cáceres. Sí, es una herramienta que en principio la aprendimos de manera teórica durante todo el curso y hacemos este tipo de actividades para ponerlas en práctica. Para ello es mucho más fácil seguir lo que es la secuencia, ya que tienen el ingrediente, tienen también un poquito de texto, aunque es corto y breve. Y nada, van siguiendo los pasos y la mesa está perfectamente colocada, está categorizado cada ingrediente en su bol. Y utilizamos también algunas instrucciones cortas y claras para apoyar esas imágenes. Lo objetivo un poquito quizás sea superar esas barreras cognitivas que existen y hacer más fácil la accesibilidad para estas personas. Pues sí, y el objetivo que perseguimos es que estas personas, que tienen otro tipo de necesidades, puedan acceder y participar en otras actividades. Esta concretamente es para la autonomía de la vida diaria. Muchas gracias, Paula. Sobresaliente te doy yo, ¿eh? Sobresaliente a estos chicos de esta actividad, cuyo objetivo, como decimos, es superar esas barreras de accesibilidad cognitiva. Alejandro, eres el psicólogo de los chicos de hasta ahí. Cuéntanos eso de accesibilidad cognitiva. ¿Qué es eso? Bueno, pues la accesibilidad cognitiva no es más que hacer el mundo comprensible para todas las personas. Y puede ir desde hacer una receta de cocina, o saber leer un letrero en el ayuntamiento, o leer una noticia que ve en el periódico. Es decir, que esta actividad, bueno, aunque en este caso está destinada a las personas con discapacidad intelectual, puede ser para personas extranjeras, para personas con algún tipo de dificultad a la hora de leer, ¿verdad? Efectivamente, la accesibilidad cognitiva no es únicamente la discapacidad. Personas mayores, gente extranjera, de otros colectivos, y bueno, todo lo que yo leo en la accesibilidad cognitiva. Además, esta actividad le tiene muy bien. Es un chico, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien. Aparte de trabajar toda la autonomía de actividad y de la vida diaria, que aprendan a cocinar para luego poder llevarlo a cabo, también se trabajan otros aspectos sociales, de inclusión, que las personas con discapacidad se relacionen también y estén en su comunidad. Oye, Manu, ¿podemos conocer a todos los participantes? Ana, 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 mira, mira, dice Carmen, ahí, ahí, mira, segura. Ana, muy buenas tardes, hola. Ana, ¿qué estás cocinando? Pues voy a hacer unos canapés. ¿Uno canapés? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Y cuando haya otro es mucho problema. Y tú, a ti te resulta mucho más fácil cocinar con esas fotografías, me imagino, ¿verdad? Sí, porque la fotografía te demuestra lo que le tienen que echar y cómo tienen que quedar después. Claro, el resultado. El paquera rico, ¿verdad? Sí, estupendo. ¿Y a ti qué te parece venir aquí al instituto y relacionarte con los chicos? A mí me parece genial. ¿Así bien? Sí, sí, sí. Y con demás, que el programa medir mejor y ellos a nuestro centro va a ver lo que trabajamos y demás. Ellos también están en todo, ¿verdad? Al centro del país. Sí, muy bien. Pues sí, Carmen, mira, sí, te lo enseño, mira. Este, por ejemplo, es el esquema visual que han hecho. Es muy sencillito, ¿eh? No solo para las personas con discapacidad intelectual, sino también para nosotros mismos. Para cualquiera, claro. Aquí las fotografías dicen, el primero, abrir la lata de maíz y el pictograma correspondiente. El segundo, pues lo echamos en un... ¿qué pone aquí? En un colador. Ah, lo echamos en un colador. Eso es. Y siguiendo estos pasos, a ellos les resulta mucho más fácil elaborar estos platos y ser más independientes. Más aconamos. Tener más capacidad a la hora de hacer las cosas por sí solos, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Pues esta es la actividad que ha sido seleccionada por el Congreso de Adquisibilidad Cognitiva como una experiencia admirable. Y la verdad que es que no hace falta que lo digan ellos. Nosotros también reconocemos que lo que hacen estos chicos es ciclo social. Lo hemos comprobado. Gracias, Manu.